Y que onda gente de YouTube, como están? Espero que estén bastante bien, ya saben que mi nombre es WarioRezer Y pues bueno gente, hoy les vengo a traer el nuevo unboxing de la edición limitada de Doom para lo que es Xbox One Así que pues bueno gente, comencemos con el video Bueno gente, vamos a empezar con este unboxing de esta edición, la caja es bastante grande Tenía un precio, o me costó $1,649 pesos, $1,650 Básicamente incluye lo que es la estatua del Revenant También incluye lo que es, pues la caja también es un poquito de edición especial Y pues el Steelbook con el juego de Doom, no sé si se incluye los del Season Pass Aunque Bethesda y It Software ya regaló básicamente todo el contenido del Season Pass Esta es la parte de atrás, esta es la parte de un lado, simbolito ahí de Doom Y por el otro lado pues tenemos también el simbolo Y pues obviamente en la portada principal, en la caja tenemos el Revenant Y el nombre del juego, Doom, edición de colección Así que pues bueno, vamos a comenzar con este unboxing En la parte de acá pues bueno, ya le rompí lo que es el sello de seguridad A mi parecer yo creo que esto es una caja, o sea una caja que está encima de otra Pero yo creo que después la quito Ahí también te lo vamos a abrir de aquí Y aquí está, viene más o menos lo mismo que contenía lo que era la caja de esta de Gear Software Aquí verán que en un lateral ya tenemos lo que es el disco Aquí está el sello en la parte de arriba, no en la parte de acá A lo mejor porque podría dañar un poco Pero pues bueno, vamos a quitárselo Aquí ustedes estarán viendo Ahí está Yo creo que esto lo voy a pegar en el unicel Listo Bueno como verán la caja es aquí, tenemos al Revenant ¿No? La misma, la portada original de Doom Del otro lado también, pero con esto de Doom que tiene un poco de relieve Es un Steelbook más chiquito, no es el de una caja como de 360 Es como una caja de Exos One con Steelbook Al momento de abrir el juego pues bueno aquí tenemos Básicamente lo que es el disco Y déjenme ver si estos contenidos tienen código o algo Nada más es publicidad Bueno al parecer si tiene este Esta es publicidad del Season Pass aunque ya lo dieron todo gratis Esto pues bueno son unas cosillas ahí por parte de esta edición O no sé, creo que la edición estándar también lo tenía Y su respectivo manual ¿No? Ahí con un arte de otro monstruo que sale Bueno gente, perdonen por ese pequeño cordo que tuvimos Que me hablaron por el teléfono con el cual grabo Y pues bueno como verán esto es lo que incluía básicamente la edición estándar Con el Steelbook ¿No? Este de Doom muy bonito Y ahora pasemos a lo interesante A lo que en verdad me encanta Que es la figura del Revenant En este caso pues bueno está con Con esta Con unicel Lo que vamos a hacer es esto Vamos a voltearla Y ya va Ya va a la mitad Listo Ahora vamos a ponerla Yo creo que va así Entonces vamos a ver si se ve bien Vamos a mover esto un poquito Para que nos dé más iluminación Ahí está Eh Bueno vamos a hacer esto Y pues aquí la tenemos la figura de el Revenant Gente En verdad está bastante bonita Vamos a sacarla de aquí Para los que no sepan esta figura le puedes poner baterías Y funciona perfectamente Uy ese sonido no me late a mi gente No me gusta para nada Aquí incluye estas dos baterías para ponérselas Que no quiero ponérselas ahorita Ya lo verán en el blog tal vez Pero pues bueno gente Vamos a quitar esto Y vamos a bajar un poco la cámara ¿Vale? Aquí estoy bajando la cámara Yo creo que a esta distancia ya está bastante bien ¿No? Aquí está la figura Vamos a quitarle el plástico Ya se lo quitamos Voy a poner por acá el juego Para que puedan ver un poquito como se ve esto Eh Esto se para acá esto Eh Aquí está la figura de Eh Del Revenant Muy muy bonita Ustedes verán Eh El detalle de De esta figura Está increíble gente Hay los ojos La piel Está Está Increíblemente gente Es de Es un plástico bastante duro Entonces Está bastante bastante bien Vamos a mostrarla por la parte de atrás Ahí los cañones La verdad este Este demonio pues bueno es muy común en el juego Y verán que ahí adentro Tiene como un ventilador No sé si lo ven Fíjense lo giro Ese es el que se mueve Y encienden unas luces Gente Yo no creo poderse las mostrar Porque aparte Debe estar en la oscuridad Pero pues bueno gente Eso se vendría siendo todo También incluye pues Sus baterías Para que de una vez se las pongas Y ya puedas ver Como se ve esta figura ¿No? Creo que la tapa Para Si está aquí abajo La tapa Para que Se la quiten Y pues bueno Acá está Doom La diseñó Triforce Ya sabemos que Triforce Hace bastantes figuras Hizo las de Gears of War Hizo las de Halo Las de Este Muchas otras sagas ¿No? De hecho las de muchas otras sagas De videojuegos Y está Bastante Bastante Buena Esta figura Y que espero que a ustedes Les haya gustado Este unboxing Y pues bueno gente Ya saben que Pueden seguirme En todas mis redes sociales Que dejaré Al final de este video Y aquí abajo En la descripción Denle like Suscríbanse Comenten que tal les pareció Este unboxing Y pues bueno gente Nos vemos Hasta la siguiente Bye Chau Chau